En respuesta a un acuerdo firmado por los padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Nº 15, SAMNA, en los próximos días se llevará a cabo de manera sorpresiva el operativo Mochila, esto con la finalidad de prevenir y garantizar la seguridad de los estudiantes y hasta de los mismos profesores. El documento fue firmado ayer por la tarde por docentes y padres de familia. Dicho documento será enviado a la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y Ayuntamiento de Tulum, para que a través de la Dirección de Seguridad Pública ambas dependencias estén presentes. Víctor Manuel Buenfil Arana, director de la escuela, dijo que esto es para evitar problemas de lamentables consecuencias y prevalezca un ambiente de seguridad en el interior de la misma. Y es que para evitar malos entendidos, ayer por la tarde se llevó a cabo la asamblea convocada por la Sociedad de los Padres de Familia y Personal Docente. Ahí los papás y mamás de los más de 500 alumnos aprobaron la realización del sorpresivo operativo Mochila ante lo acontecido en Playa del Carmen con resultados lamentables. Buenfil Arana dijo que el operativo ni él sabe hasta cuándo se realizará, pero dijo que ya es del consentimiento de la mesa directiva de los padres de familia. Además, quienes lo llevarán a cabo será personal capacitado de las corporaciones policíacas en coordinación con las autoridades educativas. Desde Tulum, Connie Cristi García, informo para Notivision Francisco Canul.